Hoy no fue un buen día para Mario. Su salto en parapente se canceló porque el clima no fue favorable y no sabe cuándo podrá volver a intentar. Como revolucionario, podemos ayudarle a saber cuándo podría hacerlo e incluso evitar que lo de hoy vuelva a suceder. Gracias a internet, actividades como saber qué clima tendremos son más sencillas, pues las herramientas son muchísimas y además sencillas de usar. En primer lugar, Mario puede visitar la página del IDEAM, institucional.ideam.gov.co y descubrir no solo las probabilidades de lluvia o sol, sino las direcciones de los vientos, la temperatura y la nubosidad. Otras páginas como co.clima.yahoo.com o canalclima.com también le ofrecerán este tipo de información. Por otra parte, si Mario cuenta con su smartphone y plan de datos, puede utilizar aplicaciones como ClimaYa, YahooTiempo y El Tiempo Más Rápido, con las que podrá consultar el estado del tiempo en donde quiera que esté. Así, podrá dar rienda suelta a su pasión por los deportes extremos sin ningún contratiempo ni imprevisto. Recuerda, si quieres ir mucho más allá, puedes consultar la página de la NASA y descubrir mucho más acerca del clima y el tiempo atmosférico de nuestro planeta.